Abra su Biblia en el libro de números, libro de números, en su capítulo 20 vamos a estar meditando la palabra del Señor, como dice mi hermano Nelson verdad que uno a veces quiere luchar con Dios, quiere predicar su propio mensaje, lo que uno quiere Señor, es domingo evangelístico y esto y lo otro verdad, pero Dios pone el mensaje y hay que hacerlo, amén, así es que recibámoslo en el nombre de Jesús, número capítulo 20 versículo 1 en adelante, hay relatos bíblicos hermano que son varios versículos que vamos a leer para entender el relato que Dios está hablándonos aquí, amén y quizás todo el verdad hay días que no lee la Biblia pues aquí aprovechamos también, hay que leer la Biblia en todo lugar, dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a tu Espíritu Santo y aunque se enojen algunos, los unitarios les amamos en el nombre de Jesús, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero y acamparon, acamparon, acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fueron sepultados, gloria al Señor, digamos leyendo el 2 y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, mire hicieron una reunión ahí y habló el pueblo contra Moisés, no crea que dijeron cosas buenas de él, diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y por qué no nos, por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar, la inconformidad hermano, no es lugar de cementera, de higuera, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber y se fueron Moisés y Aarón, mire lo que tenemos que hacer nosotros hermanos, ir delante del Señor, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación y tú y Aarón, tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunió, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oí ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, estas son las aguas de la rencía por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos, vamos a orar, Padre en el nombre de Cristo, muchas gracias Señor por tu palabra, te damos a ti toda honra, gloria y adoración, te suplico Dios mío que en este día me ayudes, tu Espíritu Santo Dios ponga palabra en mis labios para tu pueblo que aquí estamos reunidos hoy, tu palabra es vida, tu palabra es pan, tu palabra es agua que sacia la sed del alma, tu palabra Señor es agua que limpia el corazón, Señor gracias, la espada de tu Espíritu es tu palabra que corta lo malo, que cambia las cosas Señor, en el nombre de Jesús te pido que salves, que libertes, que sanes, que hables, que ministres, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo el Señor, muchas gracias Señor, amén. Puedes sentarse hermano y quiero hablar en este día de la ira, de la ira, el peligro de la ira, o si no entiende verdad, no sabemos quizás que significa ira, es el enojo, rabia, bravura, enojo extreme, o sea cuando usted abre la presa de su corazón, usted es una presa, una represa que tiene mucha agua encerrada y le da libertad, le da rienda suelta a su enojo, esa es la ira, hay personas hermano que son bastante pacientes para enojarse, pero hay personas hermano que como yo le llamo son mecha corta, mecha corta significa hermano que es una bomba, verdad que nosotros somos como un mortero, una bomba hermano que está dentro de nosotros, que puede explotar en cualquier momento, pero hay unos morteros que tienen una mecha bien larga y le pone juego allá y empieza a quemarse la mecha, verdad y a veces está un poquito quebrada y se apaga, gloria a Dios porque se apaga y no prende, entonces los de mecha larga son los que tardan para explotar, para irarse, amén, gracias, pero hay unos morteros hermano que se les quebró la mecha y la tienen cortita y le pone y a veces a algunos hasta en la mano les revienta porque explotan rápido, entonces es la ira, es la explosión de los sentimientos hacia algo que a usted no le agrada, que a usted le ha causado mucha molestia en su corazón, entonces yo no sé si usted tiene mecha larga o mecha corta, pero yo quiero decirle que hay cosas hermano que usted puede demorar años para construir, años, para construir una amistad, para construir una relación de un noviazgo, una relación matrimonial con la ayuda de Dios y usted hermano le puede poner dinamita en un momento, usted ve esos grandes edificios hermano que llevan cuatro o cinco años para darlos por concluido el trabajo, pero cuando lo quieren destruir van y le ponen dinamita en la parte de abajo allá en el sótano, le ponen en las esquinas, en las bases le ponen una dinamita y le ponen en un solo bombazo, se explota todo, el iracundo, el de ira, el que es rápido se aira, de igual manera puede destrozar, puede destruir hermano y puede cometer locuras de las cuales se va a arrepentir toda su vida, entonces hoy queremos hablar acerca de la ira, ¿conoce usted alguno que tiene ira? ¿conoce algún bravo usted? o sea, además de usted, ¿amén? porque todos hermano en algunas oportunidades nos hemos enojado, la pregunta es cómo reaccionamos en ese momento en que llega el enojo, que llega la ira, me estaba riendo hermano porque un hermano me estaba platicando algo al principio, no voy a decir quién es por supuesto, pero y él me hablaba que había presentado una situación y le digo yo vengo a hablar de ese tema este día, amén, pues no voy a cambiar el mensaje ¿verdad? no voy a cambiar el tema porque es el mensaje que manda decir el Señor, amén, que tenemos que dejar la ira, tenemos que ser gente de paz, con la paz de Cristo en nuestro corazón, la ira, la ira de los hombres dice la Biblia, no obra la justicia de Dios, dice Santiago capítulo 1 versículo 20, Santiago 1 versículo 20, si me ayudan ahí, porque la ira del hombre, el enojo, no obra la justicia de Dios, Dios es un justo, amén, en el momento en que nosotros nos enojamos, hermanos, se nos puede olvidar la Biblia, y aunque usted conoce mucha, sabe mucha palabra, algunos dicen que hay muchos métodos, muchas tácticas, muchos clics, para que nosotros en el momento en que estamos airados podemos hacer, algunos dicen respirar profundo, algunos dicen cuente hasta 100, pero hay otros tantos refranes que la gente dice, bueno para pelear se necesitan dos locos, y yo no quiero ser uno de esos dos, yo me voy, me alejo, me aparto de todo esto, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es decir que cuando estamos enojados, nos podemos volver hasta injustos nosotros, hermanos, perdemos el control, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque hay algunos que quedan a oscuras, quedan bravos, se ponen hasta morados, hermanos, cambian de color, si son blancos se ponen verdes, ¿será que podemos nosotros controlar la ira? ¿será que el Espíritu Santo puede ayudarnos a cambiar? no, es que yo así soy, y a mí nadie me va a cambiar, claro que hay personas que se enojan espontáneamente, pero hay otros que todo el tiempo andan airados, hermanos, no hombre, ni nadie le quiere hablar, porque hasta la cara tienen ya de bravo, y lo peor es que a veces se hacen bravos, con quienes no deben de hacerse bravos, con su familia, y que yo tenía un primo que me enojaba a ese primo, porque él en la casa siempre andaba bien bravo, como decimos en buen salvadoreño, empurrado, bravo, o sea, se le miraba en el rostro que andaba bravo, no le podían ni hablar, porque andaba bien bravo, y salía a la calle, encontraba a los amigos, no hombre, le daba la mano y empezaba a reírse con todo, en la cancha jugando fútbol, y a donde quiera que iba, muy amigo, y este por qué que se transforma, cuando llega a la casa pues, será que hay algunos así aquí, no los miro, amén, y digo bueno, y por qué este hombre allá se transforma afuera, tan feliz que se ve bien amigo, y se va a echar hasta las chelas allá, verdad, con su, la cerveza así le llaman, verdad, y por qué con su familia, con su esposa y sus hijos, es tan bravucón pues, agrio, amargado, a eso les manda hablar el señor, y a mí también, este tarde, tenemos que cambiar, gloria a Dios, la ira, es la vía, también al resentimiento, y la falta de perdón, porque cuando uno está enojado, hermano, cualquier cosa que la dice, que dice la otra persona, le puede molestar, le enoja, y la ira, es la vía, que lleva a la persona, al resentimiento, y a la falta de perdón, porque hay personas, que por todo se enojan, y también hay personas, resentidas hermano, que cualquier cosita, están, son un cristal, tienen el techo de cristal, igual que el suyo y el mío, tenemos que cambiar, esas cosas hermano, cuántas personas, se han ido de la iglesia, por una cosita hermano, tan mínima, un pequeño resentimiento, son bravos, se enojan con poquito, si no se hizo algo, como él quiere, se enoja, se resiente, no, no sirven, verdad, entonces, la ira, es la vía, al resentimiento, o a la falta de perdón, dice, proverbio 17, proverbio 17, versículo 22, dice así, proverbio 17, versículo 22, mire como tenemos, que andar nosotros hermano, o sea, no, no con ira, no, no hermano, agrios, rancios, como dicen, amargado todo el tiempo, dice que el corazón alegre, constituye buen remedio, o sea, aquel que tiene el corazón amargado, sabe que hay mucha gente, que está enferma, porque son muy bravos hermano, la palabra dice, el corazón alegre, constituye buen remedio, más el espíritu triste, seca los huesos, el que no está alegre, está triste, está bravo, está como sea, entonces dice que, seca los huesos, es que se enferma la persona, personas que quizás hermano, se resienten por todo el mundo, están en el trabajo, se resienten en el trabajo, se resienten con el jefe, se resienten con los que viven con él, se resienten con todo el mundo, y por eso van de enojado, y llegan, a veces se empieza a comer los huesos, dice la palabra, el Señor no me lo estoy inventando yo, que carcome los huesos, es que se enferma la persona, muchas personas hermano, con solo cambiar de actitudes, empiezan a sentir mejor, ¿verdad? Dice, más el espíritu triste, seca los huesos, amén, la ira puede ser, puede ser causa, de no entrar, a la tierra prometida, o sea, el enojo, la ira, es pecado, la Biblia dice, quiste desde nosotros, todo enojo, toda ira, toda gritería, y empieza a hablar la persona, ¿verdad? Porque eso puede, ser, un estorbo, para que nosotros, tengamos la paz de Dios, y que dejemos de alcanzar, la salvación hermano, según dice, proverbio, 26, versículo 17, que dice, vamos a verlo, proverbio, 26, 17, o sea, hay personas, tan enojadas, que salen en pleitos, ajenos, se enojan, hasta ver pelear a otro, ve otro que está enojado, él también quiere estar enojado, o sea, las personas metiches, que se meten, en pleitos ajenos, será que hay alguno así, dice, mire, el que pasando, el que pasando, se deja llevar, de la ira, en pleito ajeno, es como el que toma, el perro por las orejas, o sea, el proverbista, está diciendo que, a mí me ha tocado, ver casos hermano, que el pleito, no es con ellos, el pleito, no es con ellos, pero bueno, usted, no se meta, si no es con usted, cuántas personas, están, de enemistado, porque se metió, donde no lo llamaban, yo soy de las personas, que donde no me llaman, no me meto hermano, y a veces, vienen hermano, y me dicen, se enojan conmigo, hasta lo critican a uno, hermano, y usted, porque no ha ido, no me han llamado, no me han dicho, verdad, no me han dicho, entonces, pero no, hay personas que, dicen que, aquel que se mete, en pleito ajeno, imagínese, usted tiene una hermana, por ejemplo, y la hermana, está teniendo problemas, dificultades, o un hermano, que se yo, un familiar, y tiene un problema, ella se dio cuenta, usted va y, va con la espada, y va con todo, metiéndose en problemas, ajeno, y luego se incendia, hermano, usted, es un, es una raja de leña, más para prender el fuego, dice que esa persona, fíjense que, aquellas personas, a veces las otras, después están besuqueando, están bien contentas, y usted queda, queda con la mordida, del perro, dice que es como, el que agarra al perro, por las orejas, el perro lo va a morder, es la única arma, que tiene para defender, es la, tirar la mordida, verdad, entonces, hermano, no se meta, en pleitos ajeno, la persona que, es así, iracunda, se mete, donde no debe, si, en momentos de ira, en momentos de ira, se nos olvida, darle la gloria a Dios, en los momentos de enojo, se nos olvida, darle la gloria a Dios, usted cree que se va a acordar, de un texto bíblico, usted cuando está bravo, cuando está enojado, no hombre, si, si hasta se enoja, cuando le menciona la palabra, el otro, acordate que sos cristiano, mira la Biblia, dice, está cállate, fue lo que le pasó, a Moisés hermano, en el versículo 12, del número capítulo 20, regresemos al texto por favor, éxodo 20, versículo 12, número, perdón, número 20, versículo 12, 12, gracias, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no me teréis, bueno, creo que es un versículo anterior hija, por favor, ok, el 10, póngame mejor, ok, el 10, vamos a ver, y reunieron Moisés y Aarón, a la congregación de delante de la peña, y les dijo, mire como, usted, usted ve allí, el signo de interrogación, o sea, es que estaba casi gritándole hermano, estaba gritando, oíme ahora rebeldes, les dijo, usted cree que estaba contento, ve la murmuración, entonces, os hemos de hacer salir, dice, o sea, le estaba diciendo, él y su hermano, os haremos de hacer salir agua de esta peña, entonces, estaba diciendo que ellos, él no dijo, Dios, y muchos se preguntan, por qué, por qué es que Moisés no entró, y dónde está el pecado, dice, examina, examina ahí, dónde está el pecado que cometió Moisés, él, él debió de haber dicho, ¿ustedes creen que Dios le puede dar agua a usted de esta peña? Dice, la congregación, oí ahora rebeldes, os haremos de hacer salir agua de esta peña, entonces, lo hizo a su manera, él no lo hizo como Dios le dijo, entonces, dice, el once, entonces, saltó Moisés su mano, y golpeó la peña, y cómo le había dicho el Señor, que le hablara, ya vemos, dos fallas ahí, entonces, saltó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara, dos veces, no sólo una vez, me imagino que juega rotazo el que le dio la peña, hermano, es que uno cuando está con ira, está enojado, hermano, usted tira hasta los zapatos, y usted tira las cacerolas, tiene que cambiar, su vara, dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió a la congregación, y sus bestias, nosotros nos preguntamos, por qué Dios permitió, es que Dios ama a su pueblo, hermano, era el líder, era el hombre que Dios había llamado, para que sacara al pueblo, y no lo quería defraudar, pero, la desobediencia, siempre tiene, una consecuencia, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme, delante de los hijos de Israel, por tanto, no, meteréis esta congregación, en la tierra, que les he dado, o sea, el castigo, para Moisés, hermano, por, porque, hay situaciones, que le enojan a uno, con justa razón, porque si nosotros leemos, todo el, el pasaje bíblico, Moisés tenía razón, de enojarse hermano, es válido, el enojo, porque aquella gente, si había levantado, mira Moisés, tú no, tú no sacaste, bueno, no tenían tanta razón, porque no era él, que lo había tratado, fue Dios, pero uno, cuando está enojado, hermano, pierde el control, de las cosas, de las situaciones, no analiza bien, verdad, lo que le están diciendo, tenemos que analizar bien, las palabras, que fue lo que dijo el hermano, que fue lo que dijo la hermana, porque ahí lo que tenía, haberle dicho él, bueno, no fui yo que lo saqué, cabezones, fue el señor, que decidió sacarlo, bueno, pero para algo bueno, y entonces ya empezaron a decir, mejor nos hubiera dejado allá, porque para, que muriéramos aquí, y empezaron a hablar, si allá estábamos mejor, empezaron a murmurar contra él, y él se enojó, hermano, la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, en el libro de los Corintios, dice que, todas las cosas, que están escritas ahí, sucedieron con un propósito, para que nosotros aprendamos, de ahí, y que nosotros, no hagamos lo mismo, por enojo con otra persona, usted va a perder la salvación, porque la otra persona, hermano, se enojó, con alguien, mire, así empiezan a veces, los pleitos y la contienda, porque el pleito, no es con usted, tal vez con otra persona, viene el otro, y lo echa en contra, o sea, de su familiar, o en la iglesia, si es líder, otro lo empuja, en esta semana, que pasó, me habla alguien, mire que estamos aquí, que no sé qué, que nos salimos de la iglesia, porque el pastor aquí, le dijo, usted sabe, usted verdaderamente, sabe lo que pasó, no que el hermano dice, no le dije yo, vaya y pregúntele a él, pregúntele, no que dijo Julana, que dijo Julana, se siente feo, cuando alguien viene hermano, y dice, mire, no, no vaya a decir nada, no, y a veces viene alguien, y decirle a uno, mire, le cuento solo a usted, pero no le va a decir a nadie, y yo le digo, seguro que solo a mí, me ha contado, sí, porque hay algunos hermano, que ellos son los que les gusta, dar la noticia, solo a usted le cuento, solo a usted le cuento, porque no le va a decir a nadie, luego se van de otro, le voy a contar a usted, pero no se lo diga a nadie, hasta que riega toda la noticia, sí, entonces cuando alguien le pida, confidencialidad a usted, pregúntele, aquí delante de Dios, usted solo a mí me ha dicho, si se queda pensando, ¿verdad que no es solo a mí, que me lo ha dicho? entonces, si es que, otra gente sabe, llega a sus oídos algo, tome en cuenta, que no solo a mí, me lo ha dicho, ¿verdad? entonces, pero por enojo ajeno, por, por querer complacer, hermano, a las personas, Moisés, se ganó, no entrar, a la tierra prometida, no, introducir al pueblo, a la leche, a la tierra, que fluye leche y miel, que no sea que por un enojo, por un problema, con otra persona, usted deje de alcanzar, la salvación de su alma, gloria a Jesús, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, para cambiar? tenemos una naturaleza, a veces hermanos, venimos del mundo, que arreglábamos las cosas, a golpe, personas que se acostumbraron así, personas que se acostumbraron, hermano, a solucionar las, las cosas atropadas, pero ya como hijos de Dios, hermano, nosotros no podemos solucionar, esas situaciones así, pero hay personas, que se les olvida, que son cristianos, y se nos olvide, que también soy, soy verdad, boxeador, no se les olvide, que soy karateka, no se les olvide, que yo fui militar, si, pero eso fue en el mundo, porque a algunos, que se les olvide, hermano, imagínense que terrible, han habido hermanos, que se han levantado, hermano, contra el pastor, y se han ido a levantar, su grupo, y sabe que, al otro día, aquí mismo en Wheaton, me dijo un hermano, no sabe, me dijo que el que estaba de pastor, se agarró a trompadas con otro, bueno, lo pusieron, o se puso solo, como está de moda eso, no querían trabajar, son araganes, digo, no hombre, con estos 40, que les meta cizaña, me los llevo, verdad, y con los diezmos que me den, y ahí vivo yo, usted tiene que saber, donde usted está, esa persona, verdaderamente, fue puesta por Dios, tiene el respaldo de Dios, o es que, hermano, de todo hay, en este día, en cada cuadra, que hay iglesia, por donde quiera, entonces, porque, porque, así es la gente, entonces, nosotros tenemos que saber, cómo aprender, para apagar nosotros, la ira, cómo cambiar eso, hermano, cambiar el patrón, de conducta, cuando usted, solucionaba, o solucionaba las cosas, a gritos, o respondiendo, dice, no, yo no me puedo dejar, verdad, yo tengo que defenderme, cómo apagar la ira, proverbio, capítulo 15, versículo 1 al 3, proverbio, capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta, quita la ira, vamos a ir por partes, dijo el carnicero, la blanda respuesta, quita la ira, es decir, que cuando a alguien, usted le hable, y qué es lo que has hecho, acuerdémonos, de este pasaje, hablarle hermano, con una respuesta, blandita, suave, amorosa, tierna, ah no, pero muchos de nosotros hermanos, si alguien nos habla así, nos vamos con patada y mordida, encima del otro, dice la palabra, la blanda respuesta, no importa lo que le estén preguntando, la blanda respuesta, quita la ira, quita la parta, la apaga, haga la prueba, y me va a contar usted, si en esta semana, llega un bravo, háblale a usted, háblale pero dulcemente, en el momento, se le apaga, se le apaga la ira a la persona, mi acuerdo hermano, frente al campero, ahí en Huiton, viniendo para la iglesia, hermano, uno para tener un accidente, es un segundo hermano, yo no me acordaba, si traía el papel del bosquejo, y lo traía, entre el freno de emergencia, que está en medio, de los dos asientos de adelante, que había ido el papel, y yo hermano, Dios mío el papel, y lo busco, en lo que volteé a ver aquí, me fui a detener, en el otro carro hermano, y era un carro nuevo, y se baja la mujer, pero bien brava, y le digo yo, miren, no se preocupe, para eso están los seguros, el seguro se lo va a arreglar, no hay problema, rápido, cambió la señora, o sea, pero imagínese Dios, ay por qué, usted paró de repente, que no sé qué, que frenaste, donde no tenías que frenar, y le hubiera puesto, un montón de cosas, algunos aunque sean culpables, del accidente, no quieren hacer culpa, no, que la culpa es tuya, que no sé qué, o algo otro, no me están mirando, me voy aquí, se le hace más grande, el problema todavía, se le ablande respuesta, déjeme el texto bíblico, por favor, la blanda respuesta, quita la ira, mire, más la palabra áspera, que hace, si alguien le grita a usted, y usted le grita más duro, usted dice no, la voz mía es más gruesa, yo tengo voz de locutor, más la palabra áspera, hace subir el furor, o sea, la respuesta áspera, grosera, es gasolina, para el fuego, yo lo he dicho, bastantes veces aquí, que nosotros, cada vez que nos levantamos, después de orar, vamos con dos, con dos baldes, ¿entiende balde? cubeta o basket, dicen en inglés, usted lleva hermano, uno de agua y uno de gasolina, y usted se va a enfrentar, a muchos incendios, a veces durante el día, muchos problemas, pleitos, iras con tiendas, o con usted mismo, quizás con otro, que se yo, usted decide, que va a usar, agua o gasolina, el agua, es la blanda respuesta, la gasolina, es la áspera respuesta, si usted llega, a la casa, y encuentra a su mujer, a su esposa, la encuentra, de mal humor, la encuentra brava, gritando ahí, que aquí, allá, vayase a arrodillarse, no le diga nada, mejor ore, al señor, aleluya, o si no, dígale, ya vuelvo mi amor, dígale, voy a comprar un café, al 7-11, pero no, si usted entra, bueno, y que le pasa a estas, de aquí, yo soy el que mando, yo soy el que pago, la renta aquí, pues yo soy el que trabajo, dice, no, si su esposa, también trabaja, lo que pasa, que no recibe pago, ella trabaja, más que usted, ok, entonces, la blanda respuesta, hermano, es la táctica, para apagar la ira, como apagar la ira, como aprender, a dominarme yo, en el momento crítico, hermano, en que se presenta, una situación, que quizás, haya razones, para que usted, enojarse, pero dice, no, yo voy a actuar, de acuerdo, a un hijo de Dios, yo voy a actuar, de acuerdo, como debemos de actuar, los verdaderos hijos, del Señor, amén, así, es una, una de las, de las cosas, como nosotros, apagamos, como apagar la ira, es con la blanda respuesta, póngalo en práctica, y yo también, lo tengo que poner en práctica, y verá, que la paz, llegará a su vida, a su casa, me acuerdo, yo y mi esposa, desde novios, hermano, siempre dijimos eso, que para pelear, se necesitan dos locos, cualquier desacuerdo, que pase, hermano, y ya cuando ella, cuando ella me ve, o yo veo, verdad, que yo mejor, doy la vuelta, no contesto nada, o ella, y somos humanos, hermano, no somos ángeles, no hemos sido glorificados, todavía, ok, y ando allí, mejor no responde, ¿por qué no me responde? Ay, después le voy a contestar, sí, hermano, nosotros tenemos que aprender, a apagar la ira, ¿verdad? No sea usted un loco, no, 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 pierda los estribos, no pierda el control, tranquilo, no, hermano, porque si el diablo, trabaja bien fino, en la casa de los cristianos, si usted le da, le permite a Satanás, que entre, usted nos da el incendio, que se puede hacer, dentro de su casa, imagínese, si usted, ya tiene hijos, hombre, están cansados, ya por años, como que usted va a sacar, las maletas a cada rato, y se va a dormir a otro lado, sí, porque eso es lo que hace la ira, es lo que hace el enojo, la rabia, hermano, ay, qué ridículo, hermano, que usted teniendo su casa, donde está su esposa, que van a estar juntos, hasta que la muerte los separe, y le voy a decir a alguien, dame chance, aunque sea ahí en el sofá, me voy a quedar, porque duerma todo incómodo, en el asiento del carro, va a decir el hermano, ya cuándo fue que me vio el hermano, imagínese uno durmiendo hermano, todo incómodo, ahí en el carro, o en el sofá, y la otra allá roncando, hasta más espacio ahí en la cama, que locura hermano, y el diablo, mira como lo tengo, usted cree que está correcto, que un hijo de Dios, que un hijo de Dios haga eso hermano, entonces Dios ha mandado esta palabra, para todos los que estamos aquí, los que me están viendo, que Dios quiere que tengamos paz, que sobrepasa todo entendimiento, alabado sea el nombre de Cristo, el Señor ha puesto su Espíritu Santo, nos ha dado gozo, y si la palabra a mí me manda, que ame al prójimo como a mí mismo, como no voy a amar a mis hijos, como no voy a amar a mi esposa, Dios mío santo, si yo amo a mi esposa, y cuando ese diablo charlatán, viene a la mente, a querer poner cualquier cosa, te conozco chamuco, te reprendo, en el nombre de Jesús, es que es lindo ser fiel hermano, ese mensaje siempre, usted lo va a escuchar aquí en esta iglesia, no somos perfectos, pero yo le voy a decir siempre, seamos fieles a Dios, seamos fieles a nuestra esposa, alabado sea el nombre de Jesús, y las esposas también, es que si hay algo, que a mí me revienta las venas, como una hermana casada, va a andar coqueteándole a un hombre, ya me está saliendo la ira, verdad, y estoy hablando de la ira, gloria al Señor, son cosas que molestan, son cosas que enojan, pero tenemos que aprender, a pagar la ira, a pagarla, a pagar ese juego, y en el momento de la ira, surge una situación peligrosa, que queremos vengarnos, de aquel nos hizo algo, y la venganza es algo, que no le agrada al Señor, no buscar venganza, mire lo que la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros, no importa, lo que a usted le hagan, la palabra dice, que usted no tiene que vengarse, ni yo tampoco, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar, a la ira de Dios, no la ira suya, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y no vaya a malentender, este pasaje, es decir, obra Señor, pero obra ya, o como el post, que pusieron una vez, Señor, paga tú, pero úsame a mí, como tu instrumento, así, mire la gente, que pensante es hermano, Señor, yo sé que la, que tú eres el que paga, Señor, pero úsame a mí, como instrumento, no, dice el Señor, que no nos venguemos nosotros, que dejemos hermano, Dios, te dé que le las cosas, al Dios, y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, y Él es el que pelea, por nosotros, Él es el que nos defiende, Él es el que obra, como Él quiere, y usted y yo, vamos a ver la gloria de Dios, y usted va a tener paz, en su casa, paz en su familia, en su trabajo, y usted hermano, va a andar, pero hasta más joven, se va a mirar, a ver si me ayudan, ahí a buscar el pasaje, que se me olvidó, donde está, el que dice, que el corazón alegre, hermosea el rostro, está en proverbio, dice que, el corazón alegre, hermosea el rostro, más al, más al, estamos, no sé si lo encontraron, por ahí, amén, es decir, que, la gente a veces, se preocupa hermano, por ponerse cosas externas, para mirarse mejor, y dice que, la alegría, el gozo, la paz de Cristo, en su corazón, es más que suficiente, para que usted se vea hermosa, para que usted se vea hermoso, gloria al Señor, gracias hija, proverbio 15, versículo 13, dice que, el corazón, alegre, hermosea el rostro, más el dolor del corazón, más por el dolor del corazón, el espíritu, se abate, pero, la parte primera, dice que el corazón alegre, hermosea el rostro, amén, si usted está alegre, es que, es lindo ver una sonrisa, en el rostro, de cada persona hermano, gloria a Jesús, y Dios quiere, que nosotros, seamos felices, gloria al Señor, damos gracias a Dios, incline su rostro, vamos a orar, para darle gracias, a nuestro Padre Celestial, Señor, muchas gracias, Padre bueno, en este día Señor, te doy gracias, por tu grande amor, por tu poder, Señor, ha sido tan maravilloso, con nosotros, gracias Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, tan precioso, Señor, hoy día, hemos venido, y hemos traído, esta palabra, en tu nombre, que ayude Dios mío, a cada uno de nosotros, reconocer Señor, que la ira, el enojo, la explosión Señor, no trae ningún beneficio, para nosotros, ni para los que nos rodean, en el nombre de Cristo, Señor, te pido, que seas tú, obrando, en la vida, de cada uno, de nosotros, y cambiándonos Señor, esas actitudes, que a ti, no te gustan Señor, que a ti, no te agradan, en el nombre precioso, de Jesús, así como está, usted orando, yo quiero decirle, de que todo, todo tiene un límite, hay situaciones hermano, que quizás al final, la persona explota, pero me refiero, a que Dios, ha sido paciente, para con el mundo, para con los hombres, pero dice, que un día, la ira de Dios, vendrá, por tanta desobediencia, de este mundo, no espere ver usted, la ira del Señor, si alguien hoy, está aquí, y quiere tener, esa paz, esa paz, de Dios, en su corazón, venga y acepte, a Cristo, este día, si usted nunca, pasó a un altar, de una iglesia evangélica, para, aceptar a Jesús, recibirle a Él, en su corazón, venga hoy, y acepte a Cristo, como su Señor, y su Salvador, de su alma, para toda la vida, eternidad, será que alguien, quiere este día, venir, aceptar a Cristo, o a reconciliar, con Él, si usted sabe, que ha fallado, que ha pecado, delante del Señor, y hoy quiere usted, reconciliar con Él, decirle Señor, reconozco que yo, por el enojo, por la ira, cometí tantos errores, herí corazones, herí sentimientos, pero Señor, hoy me arrepiento, aquí estoy, te pido que me perdones, y me cambies, y me transformes, será que alguien, este día quiere, amén, gracias Jesús, gracias Dios mío, aleluya, bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias, alguien más, si usted que nos ve, ahí, a través del video, si usted quiere hacerlo, aleluya, si usted quiere hacerlo, también puede orar, conmigo, pido, a las personas, que están pasando aquí, pasar, si alguien más, quiere pasar, venga, no tenga pena, no se avergüence, no se avergüence, dice que el que asumía, Dios lo exalta, y aquel que se exalta, Dios lo mía, dice que el que confiesa, su pecado, alcanza la misericordia, del Señor, más aquel que lo oculta, oculta, lo otorga, el pecado, no prospera, ahí se queda estancado, y va a seguir sufriendo, va a seguir teniendo, esa culpabilidad, pero este día, venga, y dígales así, tanto los que están aquí, como los que están viendo el video, si quieren pedirle perdón a Dios, en este día, ore conmigo, oramos, diga, Señor Dios Todopoderoso, reconozco Señor, que he pecado, he fallado Señor, pero hoy, yo te pido perdón, perdóname Señor, y ayúdame a hacerte fiel, a cambiar de carácter, a cambiar todo aquello, que a ti no te agrada, cambiar todo aquello, que yo he pensado, que no puedo, pero, yo sé que si puedo, con tu ayuda, dígale, gracias Jesús, por morir en mi lugar, gracias porque tu sangre, me limpia, de todo pecado, gracias Señor, te suplico, en el nombre de Cristo, que no borres mi nombre, del libro de la vida, escríbelo Señor, ahí en el libro, que has escrito, y el día, que tú me llames, a tu presencia, ser llamado, por mi nombre, gracias Señor, por perdonarme, en este día, gracias Señor, gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, por mis hermanos, que hoy pasan aquí, al altar, a reconciliar contigo Señor, bendito Cristo, muchas gracias, 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 te honramos, y te damos a ti la honra, la gloria, y la adoración, dele un aplauso, a Cristo, por mis hermanos, a través del video, alguien, se reconcilió, le pidió perdón, a Dios, por favor, escríbanos, ahí, en un comentario, yo he reconciliado, con Cristo, este día, o yo acepté, a Cristo, este día, para orar por usted, y ponerlo en las manos, del Señor, gracias, bendito Dios, alabado, el nombre de Cristo, dele un aplauso, a Jesús, aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, amén, gloria a Cristo, hoy hermanos, tenemos Santa Cena, recuerde que, anunciamos el martes, que vamos a tener Santa Cena, quiero invitar, a mis hermanos, que van a traer, los utensilios, de la Santa Cena, y póngase usted, de pie, vamos a leer, unos textos, de la palabra del Señor, dice así, la palabra del Señor, en primera Corintios, capítulo 11, versículo 12, en adelante, recuerda hermano, que el que va a participar, de la Santa Cena, sale de la banca, y viene aquí adelante, cuando yo lo indique, ok, porque vamos a leer, la palabra de Dios, primera, y luego, Gracias por ver el video.